Bueno, 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 ya estamos aquí, bienvenidos al canal Cobesa, hoy os vamos a presentar el nuevo Ford Kuga, disponible en todos los concesionarios Ford Cobesa de Cataluña. Es la segunda gran novedad que Ford presenta este año, promete ser un año cargado de sorpresas y de nuevos vehículos. En el caso del Kuga, igual que con el Puma, ya tenemos nuestra nueva parrilla frontal, agresiva, atractiva, elegante, que hace que identificamos un vehículo Ford a la distancia. En el nuevo Kuga disponemos de tres acabados, igual que nos pasa con el Puma, acabado Titanium, ST-Line y ST-Line X, con una gran variedad de colores y de llantas que hace que podamos personalizar el coche a nuestro gusto. El nuevo Kuga, además, nos trae diferentes tipos de motores en gasolina, diésel, mild hybrid y plug-in hybrid. Todos ellos nos otorgan etiquetas cero emisiones, etiqueta eco y la etiqueta verde. Todas ellas nos permiten entrar en las ciudades sin ningún tipo de problemas con las restricciones. Además, el nuevo Kuga incorpora todas las nuevas tecnologías Ford, que nos otorgan cinco estrellas Euroncap y nos dan la tranquilidad a la hora de conducir más tranquilos, ya que el coche nos controla que no nos salgamos de la vía, que no nos colisionemos con el vehículo delante, nos reconoce las señales de tráfico, etcétera. Pues bueno, esta ha sido la presentación del nuevo Kuga. Os esperamos en el canal Cobesa para presentaros el resto de novedades que nos traen cargadas este año y podéis venir a ver el coche, venir a tocarlo, venir a probarlo en cualquiera de nuestros concesionarios en Monràs, en Gerona, en Blanes, en Mataró, Badalona, Mollet, Terrassa y Martorey. Os esperamos en el siguiente vídeo. Gracias.